El legado del comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, continuó vigente en el corazón de todos los cubanos. Sus enseñanzas fueron un pilar fundamental para la construcción de una sociedad justa y revolucionaria. Así lo expresa el coronel Alberto Vázquez García, combatiente del ejército rebelde quien estuvo bajo las órdenes de Fidel en la Sierra Maestra. Fidel por primera vez, el 25 de marzo de 1957, cuando llegué a la sierra en el primer grupo enviado por Trump como refuerzo de Santiago de Oro. Y de ahí en lo delante, empecé a conocer al comandante jefe. El comandante jefe caminaba a la columna, a la vez que acampábamos, nos preguntaba, hablaba con nosotros, de todo. Y finalmente, en que terminase la guerra, volvía con el comandante en jefe a ser el chofer de él designado por la urgencia. A decir de este combatiente, estar al lado del comandante en jefe fue de gran experiencia y una enseñanza que le sirvió para toda la vida. En mi vida, yo no he conocido personas como comandante jefe, humanas, consecuentes en la vida, en la actualidad vial que vivían, que vivían en jefe. Es decir, que su ejemplo es un ejemplo extraordinario que ha dejado nosotros. En mí, personalmente, cambió mi persona. Y nuestra revolución, nuestra revolución ha cambiado no solo a Cuba, ha cambiado mucha parte del mundo. Las ideas de Fidel han sido fuente de inspiración en las nuevas generaciones, quienes tienen la misión de continuar su legado. Y nuestras generaciones están asumiendo la dirección de nuestra revolución. Y tenemos que apoyarla en todo lo que sea necesario y confiarla en nuestra juventud, en las futuras generaciones, en nuestra patria. Ese es el ejemplo, el legado que no lo ha dado el comandante. Alberto Vázquez García, uno de los fundadores de este frente guerrillero, es el director general del Complejo Histórico de Museos del Segundo Frente Oriental, siendo fiel velador de la historia que se atesora en la última etapa de la guerra, siguiendo el legado del eterno comandante en jefe Fidel. Desde el segundo frente, John Marabreu Macías, Cisam Informativo de la Televisión Cubana.